Mami, fijo. Cualquier, pero cualquier lado entre. Tengo que esperar a que me avise esto. No, pero seguro que no, porque nos habrá tocado el feres. ¿No es? Sí, como estaba pensado. Tenemos que poner la fuerza. ahora son opciones tiene con botoncito opciones como la play 3 al costadito la derecha el botoncito a la derecha Lo que tenés a la derecha, veron, al lado de la pantallita del joystick Ponela en 4, no sé La sensibilidad tiene que fijarte Ah, con R1 ¿Me encontraste? Claro Claro Y ponerla en 4 Sí, sí, sí ¿Ya está? Listo Listo Ah, claro Que dispara con el de abajo Porque Fernando lo tiene configurado así No, no, no Cuidame un ratito Que no me maten Yo te digo a ver como se cambiaba Quedó uno A ver, espera que te digo Ahí te digo como era A ver, si lo cambiás No, pero es una pavada Apretar controles Y andar abajo de asistencia de tiro Control, control del mando Ah, después de siempre Cambiando la sensibilidad Tenés que ir a la anteúltima Viste la anteúltima Abajo de todo Viste que te figura Tactical Y otra más abajo Te figura Tactical Y otra más abajo, ¿no? Y bueno, así La de abajo Hacia una para la derecha Y ahí prueba Un arma más para la derecha ¿Pudiste o no? ¿Lo hiciste? Fijate si te dispara ahora Cuando la de arriba Tienes que disparar Cuando la de arriba ahora No, no, no No, no No, no No, no Y habrás echado algo mal, tú. A ver, cuídame un ratito, eh. Si es acá... Ahí estoy disparando con los de arriba. No, seguro que te metiste en otro lugar, vos. Porque ahí hice lo que te estaba diciendo y me dispara con los de arriba. No, cuando dice tactical, apretás y abajo... Entrás a tactical, te figura tactical y abajo te figura otro. Hacés uno para la derecha y te dispara cuando... Cuando matamos esto, dejamos uno y hacemos. Vení para acá. Ahora me da puerta. No, 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 no. que es uno vení anda y hace eso te disparo con el de arriba entonces al abajo entras a tactical y el de abajo que dice tactical haciendo para la derecha no, no tenes que entrar a tactical abajo de tactical entras a tactical y te va a tirar otra opción abajo y te dice casé para la derecha claro pero tenes que entrar a tactical no, no te explique bien pero bueno ahora te dispara bien bueno vení que abrimos la matala nomás ahí entran los perritos down boy down boy ¡Suscríbete! ¿Me escuchas? Bueno, yo me voy arriba. ¡Luke! ¡Suscríbete! 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 Dejamos uno en esta ronda y nos vamos para Y nos vamos allá para el teatro No importa mientras hay uno que te muestra en el mundo así como Este te transporta de un lugar a otro Vale, la agarro porque Vení, vamonos, vamonos Guarda que están saliendo Vamos a comprar el jugo si querés Ya que estamos No 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 ¡Suscríbete al canal, Jugga girl! Dejemos uno y probamos si nos toca a voy maratón y a mí me toca el otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, son tantos notíos también. ¿Eh? Sí, por lo que te decía hoy, por eso. ¿Y los grandotes también? Y sí, porque no sé cómo tendrás configurado el fer. Esos auriculares. ¿Qué es eso, los muertos, los monstruos? ¿Por qué es esta cosa tan fresca? ¡Suscríbete! 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 ...el volumen al sonido del juego y le puse para que se escuche más fuerte, más alto el volumen de tu voz, porque si no, no se escucha. Sí, yo después había probado nada. Munición, eh. Cadarro rápido. Amunición en la casa. No se escucha. 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 No, ven la jugada A mí no No tengo cámara por eso No, no, yo solamente a mí En el lobby Arriba, ¿a dónde empezamos? Bueno, vení No, los perros creo que vienen en la ronda 19 creo Creo que se adelantaron en una ronda Qué bueno el pelo A una cajita No, no, no No, 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 no Viste, está bueno Después lo quiero dejar en español yo Viste, viste, viste Viste, viste, viste Ah, estoy yendo, aguantame. Supuestamente sí. Sí, pero si no me decís nada, yo qué sé. Bueno, ahí está. Muy tranquila. Bueno, yo me llevo el zombie y de paso... El zombie está conmigo, así que probá, tranquilo. Yo voy a probar acá en la cajita, esa me toca algo. Pagalín. Monkis. It's just about party time for you. Monkeys. Cuando estoy avisame, eh. Man, ¿por qué siempre haces eso conmigo? Y fue para allá, joder. Estaba conmigo acá. Vale, lo voy a buscar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué puedo ver así claramente ahora? ¿Conseguiste el maratón todo ya o no? ¿Conseguiste todo? No. Si conseguiste todo, matalo. Aguantámelo Agarra y anda y abrime la puerta blanca Que yo te llevo los auriculares Yo tengo la llave acá Entro rápido y te llevo los auriculares Y la enchufa ahí al joystick Cuando esté la puerta blanca abierta Viste conmigo y quedate con el zombi y yo voy Bueno, yo regreso Me quedo acá en el teleport Por si la mosca ¿Alguien vio? Gracias. 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 Ahí está. ¿Me escuchas? Listo. Mátalo nomás. Te tocó? No. 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 Sí. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Juice! 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 Si querés dejar uno para... ...para buscar arma algo, avísame, eh! La cajita... ...la cajita está en la recarga rápida. ¡Oh, mira! ¡Juice! ALLáficoles allemunde. Escucho el ruido por ahí, pero no sé dónde está ¿Dónde está Aranjo está el sombra? Anda con vos ahí, ahí lo voy a buscar A ver si viene Anda, corre para allá, ¿verdad? Ahí está Sí, yo también tengo el manito Bueno, ahí voy a probar si me puedo sacar hasta Me voy a probar una cajita, a ver que anda Ah, me sigo esto Mataron, ¿verdad? No, nosotros teníamos más Creo que fuimos la mujer más Está que intentamos con él y nunca llegamos Entre dos, tres Creo que otra de la ronda de 45 Yo he estado con la otra cuenta, lo he hecho En esta también no tengo nada Zombies, you're dying over here Zombies, you're dying over here ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Estamos manteniendo el score?! Agarro un Kaboom Recuerda que cuando quieras dejar uno avísame con tiempo Bueno Un buen Sí, acá tengo para agarrar una cajita gratis Ahí la agarro ¡Atención Freaksaks! ¡Everything must go! Atmosis ¡Estás buscando que salgan! ¡Atención Freaksaks! ¡Vamos, no! ¡Atención Freaksaks! ¡Me gusta! ¡Muchas a todas! ¡Sí! ¡Muchas a todas! ¿Te das mucho vos? ¿Por qué se me mata? ¿Por qué se me mata? ¿Qué te digo? Gracias, un idiota. A mí también me queda uno. ¿Se llega a quedar unos rengos? Acá quedaron dos rengos, mirá. Así que probá nomás. La cajita sigue en la recarga rápida. Vamos. 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 ¡Mátalo! Yo tengo tu arma preferida Acá están los dos No, después le voy a eliminar el juego y le voy a descargar la cuenta del Fer con Español En una hora por ahí me lo descarga ¿Te acordás cuando se compró la Blade? ¿Te acordás que te tardó como 4 días? ¿Te acordás? Ahora te lo descargas, en una hora te lo descargas como mucho, una hora y media como mucho Pero no sé cuánto pesa, creo que pesa como 80 GB el juego ¿Viste que están re buenas las cosas que dice en español? No sé qué problema ¿Ah, sí? Y vos tenés... ¡Ah! Vos tenés a Nikolai No, después lo voy a... Bueno, tiramos, si tenemos hito, tiramos hito Bueno, agarra como lo quieras Así no te complicas No sabría decirte, che Ah, capaz que sí, en este, en el que viene ahora No, en la partida anterior vinieron los perros ¿En la ronda anterior? Creo No. ¡Suscríbete al canal! ¿Vos qué decís? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas bajar uno o matamos a todos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más voy a hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! i'm gonna do a jig on your insides freak bag ayayay ayayay Y bueno, si por ahí quiere cortar, ahí está manejando. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está saliendo uno de la ventana. Vamos a tener a nadie. Sí, acá salió uno de la ventana. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tiraste y te mataron igual No tengo más monito ya Acá está la voz de la vuelta Está la máquina de guerra Vamos a ver Sí, sí Ah, yo tiro un monito, verá Pero, ¿por qué? Se terminó Oh, Dios Ah, yo tiro un monito 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 No, no, no. No, no, no. No, no.